bienvenido gente a mucho más de mundo moda y hoy vamos a hacer homenaje acá a la señora gladis la civita hoy sección homenajes para vos gladi que así hoy tenemos el agrado de tenerte acá conmigo que así gladis es un gustazo tenerte bueno muchas gracias por el piropo y bueno buenas noches y a todos cómo te va cristian o bien todo bien bueno bueno hablamos hablame a ver de hace cuánto tiempo ejercés esta profesión 60 años para que me agarró un infarto 60 años gente 66 empecé a los 13 años empezando ayudando a una peluquera y después a los 15 años me largue sola porque había aprendido bastante hasta rulero lavar cabeza peinar salí a hacer muchos domicilio porque me pedían así que bueno empecé con un secador llegué a tener cuatro secadores y bueno tuve siempre muchísima gente y bueno yo he trabajado hasta los domingos a la tarde te cuento uno empieza prácticamente cuando uno inicia inicia así no es cierto gente va claro el que estamos nosotros el domingo las prácticas porque son jóvenes pero yo he pensado los domingos a la tarde había bermuda en sante se llamaba acá y venían las mamás con las hijas peinarse en sulqui escuchen esto en sulqui del campo no cierto incluso iba la mamá y la hija al albermuda en sante y bueno fue así he trabajado hasta los domingos el mediodía trabajé siempre ya te digo muchísima gente gracias a dios he tenido muchas clientas de no te mezclases tanto no te mezclases tanto que ahí viene la segunda pregunta escucha a ver de tanta gente que tuviste contame qué corte y color eran famosos en esa época o cuál era lo que la clientela quiero decir mira esta tendencia lo que ahora me nos piden a nosotros contame algo que te pedían que era el furor día mucho las permanentes hasta el día de hoy sola número uno la pionera me sacó el sombrero con vos gladi por favor he llegado a ser el 5 de agosto no sé de qué año no me acuerdo sí después del del 4 de agosto 8 permanente en el día a la tarde sí así que fue bárbaro la verdad que no me puedo quejar si bien en los colores no se usaba tan claro no se usaba se usaba el teñido común como viste no el valor manteca claro yo yo reflejos o reflejo o reflejo nada no pero permanente cualquier cantidad y por el claro antes era el volumen y antes salía el batido el batido el batido ni hablar ni hablar en llegar a hacer mucho mucho batido roto peines a los locos peines cuántas anécdotas viste que se te vieron recuerdos peines rotos cuántos peines roto porque rompía mucho de peines he hecho las famosas banana los los moños que se usaba en la cabeza pero el batido era un furor un furor el batido el batido y después colocarle laca y que le durará una semana la señora señorita en ese modo se iba con el peinado que le duraba era una semana podía venir un huracán que el peinado intacto no se movía después arreglate vos para desenrolar después no vengan a reclamar así era viste después yo de acá te vas pero después así así pero yo me dediqué mucho a las permanentes he tenido muchas clientas incluso ahora tengo gente de tres generaciones de clientas de eso estamos hablando antes claro si no es una persona un grupo solo sino unas cuantas que la mamá es de san josé de la esquina viene a hacerse la permanente mi casa hasta el día de hoy así que he tenido gente de casilda que se han ido de acá y bueno han venido a hacerse seguir haciéndose las permanentes bueno con el tiempo obvio después se fue pero no me puedo quejar me gusta esta profesión si tuviera que dejar por ahí me agarra de dejar pero no sé qué voy a hacer entonces lo voy a seguir con mis clientas uno lo pienso si estamos iguales porque uno dice si me sacan de algo que hago que hago que hago y bueno así que he tomado consejos de otras personas que no dejé no dejé viste entonces bueno contó lo poco que tengo ahora porque me duelen mucho las piernas y eso es de los años de parada año de parada por eso la postura importante te pasa receta así que bueno y bueno bueno gladi escucha perdón que te corte quiero que me cuentes otra cosita contame algún blooper o alguna anécdota de la peluquería por favor quiero saber algo que el día de hoy te no se te produce una risa una hay me pasó yo con la peluquería no creo no dejé a nadie pero no sé qué decirte por el dotación gracioso que te haya pasado no sé qué bueno te digo una chica ahora me viene en la memoria una chica que se estaba por casar y hicieron la despedida de soltera y le embargonaron todo con harina huevo un día domingo a la mañana con un crochet sacarle pelito porque eso era un engrudo eso fue un sábado a la noche vira al día siguiente no vamos a ver lo que fue cristian y yo ya le hubiese cortado el pedal no es mi culpa señor me decía cortarme cortarme pero se casaba se casaba tenía que tener el pelo largo y bueno así que esa es la anécdota me acuerdo como si fuera ahora un día domingo a la mañana sí 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 este trauma también la peluquería también este trauma psicóloga psicóloga escúchame la di nosotros que hablamos de somos psicólogos por natural porque viene a la clienta este es mi anécdota gladys contame te dieron el título de psicóloga auxiliar no 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 me muero me muero no por favor pero lo he hecho le escuchado escuchado a cualquier cantidad de personas que viene y me comenta y yo le escucho si bien no soy bien a lo mejor tantos consejos pero le escucho y la gente quiere eso que voy a escuchar no llevarle problemas no porque los problemas no te lo resuelve nadie más que así que yo trato de eso yo entro a la peluquería me olvido que tengo cocina que tengo marido que tengo hijo salgo de la peluquería cierro puerta me voy a mi casa como debe ser uno es que sí porque justamente eso hasta ahora también viste pero bueno no me puedo quejar de nada y otra cosa de la época nadie escucha me está también hablame también de la famosa frase hace me la toca que me dure la famosa toca la famosa toca de ida y vuelta a hacerlo en mojado de que se seque en el secador da la vuelta y bueno y se van a hacer claro claro le ponías un rulero un rulero acá arriba a la cabeza iban roscando iban roscando iban roscando y barro con pinza y después se secaban una hora bajo el secador después había que darle vuelta y volví a enroscar del otro lado al revés no era una cosa porque a veces por la humedad también las chicas se cuidaban hay chicas que yo he comentado le he hecho las toques y se sacaban las toques en la confitería así que la toques y fue muy famosa y hasta hace poco la he hecho así te la di más de una que otra te la ha pedido sí 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 vos sabes que sí es que para un día de un día para el otro es un clásico también todo vuelve los ruleros bueno ahora las permanente el rulo esta tendencia bueno mi rulo es natural aviso es natural me lo cuido como oro pero sí hermoso hermoso a mí me tuviera ese pero los rulero tengo rulero en mi casa he regalado no sé todos los ruleros que tengo porque ahora ya no se usa no es cierto yo igual cada dos por tres aparece una clienta cría se para mí anda de la gladis yo mando todas las peluqueras en los pero bueno yo mientras lo puede hacer me cansa y cansa dos permanentes juntas no me la banco viste pero una mañana tengo una así que bueno la dice me encantó creo que estamos llegando al final ya del programa de nuestra sección que así no me encantó fue un honor tenerte conmigo un placer mira te voy a agasajar ahora con un presente porque yo siempre esto tiene que ser un mimo al alma un reconocimiento de vida por las sonrisas que sacaste por esos momentos importantes por esas novias esas quinceañeras que pasaron por tu peluquería que graduaciones graduaciones todo lo que marcaste esa foto que deben estar ahí que ahora cada persona se va a poner a buscar la foto hay quiero ver mi casamiento el peinado que me hizo la gladis que así por eso gladis yo mientras nos vamos moviendo agarrame la copita vamos a hacer un brindis bueno ponemos a la copita y también antes del brindis sabes que te voy a hacer un presente de parte del producto de la producción y de todo mundo noticias y especial mía mundo moda mi regalito especial para vos no es mucho pero yo siempre digo que lo que se regala el corazón es un mimo para el alma muchísimo corazón mi amor bueno yo quiero agradecer por la invitación que me tuvieron me tuvieron en cuenta que me han tenido en cuenta y bueno quiero agradecer a todas mis clientas a todas hay todas mis clientas a mi familia especialmente que me han aguantado tanto tiempo y bueno le agradezco de corazón a ustedes y si dios quiere nos vamos a ver el jueves claro nos vamos a ver el jueves en el programa de mundo noticias sí bueno muchísimas gracias cristiano gracias a vos nadie fue un honor que me haya dicho si yo le decía a la a la da y mi colega yo le decía ay espero que me diga que si tu sobrina también todos acá somos todos de la familia que así gladis bueno bueno muchísimas gracias hagamos un brindis bueno y nosotros de mundo moda chin chin nos despedimos con gladis en este homenaje para ella muchísimas gracias gente nos vemos hasta la próxima chau 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 ch